Hola, hola Copa, les va Fernando Palamo junto a Mario Alberto Seguimos con la Copa América señores, Ecuador y Bolivia en esta oportunidad, Grupo A Siempre hay algo especial alrededor de un partido internacional, Mario, vos jugaste muchísimos en tu carrera ¿Qué tienen estos compromisos que los hace esto? Un duelo especial, particular En estos partidos te ganás el puesto, el técnico encuentra el equipo Y vos tenés que demostrar que estás a la altura de cada partido, cualquiera que te fuese Gracias por ver el video Señoras y señores, comenzamos Morales Ahí llega el apoyo del atacante La pelota que abandona y saque de manos Está para pegarle Qué bien que se ha cruzado el jugador, la pelota le llega como un peluche ¿Cuándo le tiraron un oso? Pero con garras Claro, si pica demasiado temprano lo van a agarrar siempre en offside Yo no sé qué tanto discuten, Mario, para mí estaba adelantado Estaba adelantado y las posibilidades de acercarse al arco eran nulas Walter Ayovic Walter Ayovic Walter Ayovic Walter Ayovic Falta No tuvo pena levantar la pelota y reventarla para el lateral La chimbomba que cambia de dueño Fidel Martínez 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 Queda la pelota suelta, ¿quién lo quiere? Morales A él rechaza la altura de las circunstancias Buena pelota larga por afuera Y así le pega la pelota ¡Gol! ¡Gol! ¡Goloso! Líder del escuario, líder en la cancha y el capitán se anota en la lista de goleadores Ya era hora, es un hombre que se ha ganado este puesto Veamos de nuevo el gol que acaban de convertir Fernando, ¿qué querés que te diga? Esta distancia es imposible errar El partido que recibe su primer gol, estamos 1 a 0 Fidel Martínez Frente al arco, tocan, 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 tiki, tocan, no hay espacio Morales Esa carga le da la pelota Martínez Y esa pelota se va Está moviendo la pelota con una elegancia Suena el silbato del final de la primera parte Con ventaja mínima para un equipo En ese momento son los que quisiera bajar Convertirme en hombre invisible Y entrar al vestuario para saber qué dicen los técnicos Bueno, yo creo que el equipo ganador A pesar de que no se está jugando bien Lo ha merecido Lo ha merecido porque las oportunidades las ha creado Pero el otro es espantoso Un resultado El árbitro se fije Están todos en la cancha Arrancamos ¡Bien, primo! ¡Gana uno por uno! ¡Mira su par! ¡Mira su par! ¡Sacriarco! Morales Uno más y otro más Y la pasan Y no la regalan Desde la banda puedes entrar Walter Ayobi Algo ha visto el técnico visitante Mario Porque en el próximo silbato se detiene el juego Y hay cambio en la visita Sí, este jugador puede ocupar cualquier posición en el campo Así que no sabemos a quién va a quitar Ahí van los dos al choque para quedarse con la pelota Se puede venir el empate desde el córner Pelota que pega en un jugador y se va fuera de la cancha Si quieren meterse de nuevo en el partido Un par de piernas frescas Al terreno de juego El técnico de casa En la próxima pausa hará un cambio Mario Me parece muy raro Porque no he visto a ningún jugador Que esté mal Se apoya en la raya Muy buena pelota Pero no había nadie en el área Puro fantasma Fidel Martínez Puede ser el córner que les dé la igualdad Fácil la pelota para el arquero Marito empezamos a manchar el papel El técnico local En el próximo parón del juego es un cambio Si, me parece que no está contento con lo que había preparado Durante la semana Y ahora durante el partido Va a meter este cambio Que ya veremos como le sale Recibe apoyo desde la izquierda Marcillo Morino Le saca en el balón y se escapa Le pega de lejos Y lejos se va la pelota también Uno dice que hay que pegarle de afuera el área Pero de esta manera no, ¿no? Parece un cambio esperanzador Le resultará el técnico Todavía lo pueden empatar Hoy cinco minutos en el reloj A punto de llegar el final de este encuentro Y ninguno parece quedarse con el triunfo Busca un carril para afuera Fidel Martínez Marcillo Morino Mario, encontramos verdaderamente la ambición de dos equipos Que querían sacarle provecho a este encuentro internacional Si bien amistoso Fue un compromiso bastante disputado Si, fue lindo el partido Ha habido solamente un gol Pero hemos sacado conclusiones De que, bueno Son dos equipos que van en alza Antes que nos apaguen las luces de este estadio Nos despedimos agradeciéndoles por su atención A nombre de Mario Kempes Fernando Palomo Y dentro de muy poco nos vemos de nuevo ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video